¡Suscríbete al canal! El canal se inició a mediados del siglo XX y crecí con el mariachi. ¡No, no, la campana! Era que el mariachi no podía tener un origen local, que definitivamente se debía plantear como hipótesis su surgimiento como un fenómeno cultural macro-regional. El mariachi es el que interpreta el sentimiento de un pueblo. El mariachi era el sine qua non, el elemento indispensable de prácticamente cualquier fiesta que se hacía en los poblados de la región. ¡Suscríbete al canal! Si un género simplemente es ejecutado por los viejos, y al morir los viejos, ya nadie lo recuerda, pasa como cuando se extinguen las lenguas. Es decir, ya no se hablan, cada vez se va reduciendo el número de personas que las hablan, hasta que se olvidan. Bueno, sucede. Es verdaderamente un alimento para quienes amamos esta tradición, el ver con qué gusto tocan los músicos. Es muy fácil absorber este tipo de música. Yo creo que también es tan exitoso en todo el mundo. Es la raíz, es la raíz del pueblo de México. La música de mariachi seguirá por siempre. Una música vive mientras se toca. Y es lo que tenemos que hacer, tocar. Son los mariachis tradicionales de estar vivos. A ver si llegamos.